La maquinaria, gasta el andar, fábricas de obras en cualquier lugar El negocio más rentable para esclavizar, desde que naces empiezas a funcionar Tú y yo solos contra todos Citanura, camuflada, a los finales del retilujo Leyes educativas, medios de comunicación Clava tu cerebro para que pierdas la razón Tú y yo solos contra todos Solo hay dos clases, ¿tú en cual estás? Paz entre pueblos, la guerra entre clases ¿No lo quieres entender? ¡Yo no lo sé! Lo tengo muy claro, psicópatas en el poder ¿Y ahora qué vas a hacer tú? ¿Si te conformas o no eres uno más? ¿Y ahora qué vas a hacer tú? Si eres pacienta, que no encaja Que no encaja Que no encaja Paz entre pueblos, la guerra entre clases ¿No lo quieres entender? ¡Yo ya lo sé! Yo ya lo sé Yo ya lo sé Lo tengo muy claro, psicópatas en el poder ¡En el poder! ¡En el poder! Paz entre pueblos, la guerra entre clases ¿No lo puedes entender? ¡Yo ya lo sé! Yo lo tengo muy claro, psicópatas en el poder ¡En el poder! ¡En el poder!